Tienen acá ustedes mi buen día, Dios me lo siga bendiciendo sus actividades diarias en esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo colocar encabezado y pie de página en documento de Google Muy bien, vamos teniendo con el trabajo, en este caso nos vamos a dirigir a insertar, de insertar encontramos la opción de encabezados y pie de página Entonces es cierto, aparecen una serie de métodos abreviados pero yo si recomiendo que utilicen mejor desde el menú para evitarse problemas Entonces para ingresar aquí ya tenemos la parte del encabezado, podemos escribir lo que nosotros queramos Existe la opción de primera página diferente, ya por defecto esto viene deshabilitado pero nosotros lo podemos habilitar Esto con el fin de que la primera página pues no se coloque encabezado o pie de página o si usted desea puede utilizarlo ahí sin ningún inconveniente En este caso yo ahorita estoy desplegando los encabezados, si yo quisiera el pie de página le doy clic sobre la parte inferior y ahí podemos ir observando Todo lo que va relacionado con los pie de página Agregamos algo aquí rapidito, al darle clic afuera entonces quiere decir que ya los textos en las siguientes páginas ya van a quedar listos Pueden observarlos por acá y es algo bastante fácil y sencillo de trabajar Bueno, si te gusta mi video, like y comparte con tus amigos porque eso me motiva a seguir adelante Gracias, gracias por tu fin y mala intención, te saluda Gabriel Godínez No se te olvide suscribirte, comentar y compartir que eso me ayuda a seguir adelante Y sobre todo, Dios te siga bendiciendo, hoy, mañana y siempre ¡Suscríbete!